Hola, yo soy Melly y bienvenidos a un video más de Melly's Brave. Chicos, ya sé que algunos me van a decir, oye, no manches, esa canción ya salió hace tiempecito. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero algunas personas me pidieron mi reacción y la verdad es que no había escuchado la canción, ni siquiera visto la letra. Estoy emocionada porque ya sé, como siempre, ponen que es sobre Larry, ¿no? Ya saben, Harry y yo soy una Larry Shipper de corazón. Que la verdad, sí, siempre voy a shippear a Larry. Pase lo que pase. Así que vamos a ver qué tal. Esta canción de Louis está buena o no, Miss You se llama. Me intriga mucho porque Miss You es como te extraño, entonces... Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse. Solo aprieten en suscribirse y activan la campanita de notificaciones que está un ladito, así como lo estoy mostrando, para que les lleguen notificaciones cuando yo suba un video y no se pierdan ninguno. Ok, Louis, acá. Sume como esas canciones de antes, ¿no? Así chidas de... Acá... Louis... Es la risca. Que no iba a ser intensa, pero... La letra, por Dios, la letra. Que lleva lo chido, ¿no? Así. Creo que viene la parte que me gustó, ¿no? ¡Ah, ya no vi color! ¡Ah, ya no vi color! ¡Maybe I miss you! ¡Ay, Louis! Me están gustando tus canciones. Necesito tu disco. ¡Ah, ya no vi! ¡Shit! ¡Ah! Voy a morir aquí, o sea, me encantas, Louis. Lamentablemente, cuando eres una Larry Shipper de hace años, obviamente, este tipo de letras y canciones te hacen creer que sí es para Harry, o sea, que me llego algo. Pero, obviamente, también dices, ay, no sé, siento que me siento intensa al decir que sí es para Harry, porque, pues, no todo va a ser Harry, ¿no? No todo. ¿Pero qué? ¿Y libra? La verdad no, chicos. Creo que cada quien que piense lo que quiera, así como dice Harry, que cada quien interprete las canciones como quiera y así, que les dé el significado que más les guste. En cuanto a mí, no sé si creer a Larry, una parte de mí dice Larry, la otra dice Larry. Espero ver sus comentarios para que me digan, no sé, qué opinan y si les gustó la canción. Y por favor, no olviden darle like y compartir el video, además de suscribirse por favor. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho, bye. ¡Gracias!